Caso Juan Collado, la Fiscalía General de la República va por 38 años de prisión para el abogado de los mañosos. Y el pueblo dice, pues acelérenle, métale turbo antes de que un juez lo vuelva a amparar. Y ahora sí le cumplan a Yadira Carrillo que salga en completa libertad. Luego de que esta actriz acusó a la Fiscalía General de la República de haber ocultado un documento que exonera a su esposo Juan Collado. Por lo tanto, la información que sí está confirmada es que el abogado Collado va a seguir en el reclusorio norte. Este abogado de Salinas, de Peña, de gente poderosa va a continuar su proceso en prisión. Está acusado de lavado de dinero y... La pregunta, mis amigos, más importante es el por qué Yadira Carrillo soltó la lengua tan segura de sí misma de que este hombre iba a quedar en libertad. ¿Algo sabe? ¿Algo hizo? ¿O pecó de inocente? ¿O será que aprovechó la venta nocturna de los jueces? ¿O usted qué opina? Pónganmelo ahí en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Y amigos, bienvenidos a este su canal. Es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. Un gusto, como siempre, poder saludarles. Les mando un beso, un abrazo bien, bien fuerte. Donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. Porque mire, Yadira Carrillo era muy feliz, todo era color de rosa cuando se paseaba con su mencionada comadre en aviones de lujo, cuando todo era fiestas, abrazos, comidas, festejo al lado de esta mujer Inés Gómez Montt. No era un secreto, pues, que estas familias estaban ahí juntas, que se apoyaban, que se deseaban feliz cumpleaños. Pues que, bueno, tenían un estilo de vida parecido. No solamente en los gustos y en los lujos que éstas se podían dar. Sino que, pues, también los esposos, los maridos traían ahí negocios turbios. Y eso es otra de las cosas que las une. Y hablando de uniones, amigos, pues, recientemente se hizo muy viral el tema de Ana Gabriel, esta cantante que desafortunadamente decidió, pues, en lugar de cantar, que es su chamba, que por eso la gente la sigue o la seguía, se puso a dar discurso de por qué México estaba mal, discurso en contra del gobierno federal, y cerró con su apoyo al Instituto Nacional Electoral, con su famosa frase, yo defiendo al INE. Pues, le llovieron los fregadazos a Ana Gabriel, mostramos aquí también, y en el canal de Política Palabanda, un paisano dándole crán a un disco, diciéndole aquí, con este símbolo, decimos adiós a la música de Ana Gabriel. Luego, ella reviró a través de sus redes sociales, y, pues, intentó ahí responderle a la gente que le dijo que ya no más de su música por estar del lado incorrecto de la historia, ¿no? Ana Gabriel publicaba, gracias, Ontario, por este sol out, te prometo volver. Cosa que no se comprobó, al menos con la publicación de la cantante, que solo muestra imágenes del frente del escenario, y no de la parte donde está el público. Pero esto como para callar bocas y decir, yo sigo triunfando, yo sigo llenando los recintos, y no importa que mi ideología sea otra, ¿no? Y le dicen aquí, ándale, sigue defendiendo a gente ratera y sinvergüenza como tu comadre Inés Gómez Montt. Y es que esta relación, pues, no era un secreto, amigos. A lo mejor muchos no lo sabían, o se acaban de enterar, gente que sí seguía a esta cantante, pues que aquí están sus recuerdos. Mire, publica Alexa, les dejamos este TVT de cuando Ana Gabriel e Inés Gómez Montt eran comadres y se querían mucho. La maña del poder, dice otra traidora arrastrada, defendiendo sus intereses personales. Y es que no solamente son fotos en los conciertos como los de la gaviota, sino que, pues, había una amistad ahí, este, entre estas, estas personas, que sí, sí fue nota, amigas simplemente amigas, pues como el título de la canción, dice, desde fotos con la familia de Inés hasta felicitaciones de cumpleaños. Ana Gabriel hablaba muy cariñosamente de su comadre. A lo mejor no la llevó a las fiestas con Yadira Carrillo y demás invitadas. Ahí la foto que les mostraba al inicio del video, al lucir viquinazo. Pues probablemente porque no era el modus de Ana Gabriel, ¿no? O no le gustaba, pues, andar ahí entre estas, vaya usted a saber por qué, pero resulta que sí eran muy amigas, que sí se daban sus cariñitos, ahí se ponían de todo y demás, y que esta relación, pues, se desconoce cuando inició esta amistad entre la presentadora y la cantante. Lo cierto es que en redes sociales sí compartían constantemente mensajes cariñosos dirigidos la una a la otra y así, ¿no? Ahí está parte de esta información, amigos, pues, bueno, ya se sabe que Inés Gómez Montt busca que un tribunal anule su orden de aprehensión, según la octava, pues, manifiesta que esta conductora que enfrenta acusaciones, por supuesto, lavado desde hace más de un año, que decían, bueno, pues, que estaba fuera del país, luego que no, que estaba aquí mismo, y se corrieron ahí algunas versiones, ¿no? Se informó que la conductora busca que un tribunal federal ordene a una jueza que anule la orden de aprehensión girada en su contra por este delito. De acuerdo con la octava, Inés Gómez Montt promovió un recurso de queja para impugnar el fallo del juez federal que le negó el primer amparo para dejar, pues, que no se cumplimentara esta orden de aprehensión por el delito que se le imputa ante la Fiscalía. Dicen que realizó el trámite ante el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito que reclama este acuerdo ministerial del 30 de septiembre del 2021, ¿no? Inés Gómez Montt decía que no había ninguna orden en su contra, pero no, además de estas publicaciones en redes sociales, pues, no ha aparecido públicamente esta mujer. Y hablando de apariciones en público, pues, entra la esposa de Juan Collado a escena días atrás, pues, ella había salido a dar declaraciones a los medios de comunicación, diciendo que ya que en la tarde iban a dejar libre a Juan Collado. ¿Entendió mal? ¿Pecó de tonta? ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita le contamos. Mientras tanto, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Yadira Carrillo a los medios de comunicación. Juan Collado, acompañarlo en esta salida y que finalmente no se va a poder hacer. Ya me imaginaba eso, ya me imaginaba llevármelo de la mano. Este, pero aquí estamos, estamos esperando para el momento en el que surja, en el que sea, estar pendiente. Ya habrá quedado mal Yadira Carrillo, porque recordemos, hay antecedente que ella misma denunciaba, pues, que ya había afectado su salud, esta situación en la que se encuentra su esposo, que se le bajaba la presión, que se sentía mal. Hace un año, precisamente, pues, corrió ese rumor de que Yadira Carrillo ya no visitaba a Juan Collado ahí en el reclusorio norte, que incluso se dijo, pues, había un grupo de reclusos que uno había declarado que le pagaron para ahí amedrentar a Juan Collado para darle su calentadita, que dijo que sí, que él junto con otros reclusos, pues, habían recibido dinero para darle su calentadita a Juan Collado con la finalidad que supuestamente no siguiera revelando información, ¿no? ¿A quién le mantendría, a quién le importaría más mantener callado a este abogado? Póngamelo ahí en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Y, pues, mire, le decíamos, a lo mejor Yadira Carrillo malinterpretó esta información, o ella tenía la fe, la esperanza, o pasó chequecheque, billetazo, más bien billetazo, ¿verdad?, en efectivo. Pero lo que sí es de manera extraoficial, Juan Collado no va a salir, por lo menos hasta el momento de esta grabación. Juan Collado, dicen que la fiscalía va por 38 años de prisión para el abogado de Salinas. Algo de dato importante, amigos, es que ni, digo, no acostumbra, no lo hace el titular de la fiscalía, el doctor Alejandro Gersmanero, de aclarar este tipo de cosas, no lo hizo. Pero se habla que van por 38 años de prisión para el abogado de Salinas. Parte de la información que revela este periodista, Arturo Ángel, dice que a pesar de que la fiscalía se reservó esta exoneración por lo menos durante dos años, pues que esto no, no, de ninguna manera lo libera de culpas, ¿no?, que no quedará a libertad a causa de que su debido proceso se haya en fase intermedia, y hay en medio de todo esto, pues, una serie de amparos. Con esto, la propuesta de ejercicio de no acción penal en su contra quedaría invalidada y Collado permanecerá en el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde yace desde julio del 2019, cuando fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República. En septiembre del 2020, un tribunal federal determinó que debía continuar con dicha medida cautelar, a causa de que la Fiscalía ocultó durante dos años tal criterio de oportunidad la defensa de Juan Collado, los familiares del abogado también consideraron, pero ellos solos se hicieron el cuento, la defensa y, pues sí, ya era Carrillo su gente, ellos solos creyeron que esto ya era suficiente como que, pues, para que tuviera una oportunidad de retomar su libertad y continuar su proceso fuera de prisión. Este documento no exonera de los delitos que se le imputan. Dice, no obstante, deberá permanecer con medida cautelar afincada desde septiembre del 2020. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Este caso, pues, se puede agregar a lo que hemos visto de la llegada de la jueza de la ministra Piña, de liberar las cuentas de Palomino, de la esposa de García Luna, entre otros acontecimientos, pues, que ponen, ponen ahí las alertas encendidas sobre este, este tema. Póngame su comentario que con mucho gusto lo voy a leer. Y gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Le mando un beso, un abrazo fuerte donde quiera que se encuentre. Y ya lo sabe, tenemos una cita. Aquí los espero en el siguiente video.